bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión en el software de photoshop vamos a ver las bondades que tiene el mismo para trabajar con modelos de 3d que puedes importar tú desde un ambiente externo que puedes aprovechar los modelos que tiene photoshop dentro de su estructura y lo más importante de todo desde la versión 20 21 22 en específico la 21 y 22 cómo resolver el problema en el que la interfaz de 3d ya no estaba funcionando de una manera óptima bueno vamos directamente a los temas y creo que si estás relacionado al ambiente de 3d ya sea que lo estés o no en nuestro software en específico photoshop también tiene la bondad de permitir manejar este tipo de entorno tridimensional en donde además de tus x de tus ejes x de tus axis x y y aumentas también un axis de profundidad que es z ese te permite extruir ciertos elementos y poder manipular si mallas tridimensionales dentro de 3d y en ese aspecto si supera a ilustrador y con todo y sus nuevas versiones bueno decía que para nadie es para nadie dentro de el medio es ajeno que el mismo photoshop en su en su menú de 3d tiene un menú dedicado a esto en el apartado de conseguir más contenido habla de la nueva familia dando un vistazo a eso hablan específico de la nueva familia de software de 3d la verdad está precioso está muy avanzado en en ocasiones ya no necesitas tener el conocimiento que antes se requería para manejar este tipo de entornos o mediante el software de 3d studio max de maya de blender de cualquiera de esas plataformas pues ya que este es estos esta nueva generación de software es sumamente amigable sumamente intuitiva y muy ligera para los equipos pero hay una pequeña hay un tiene un ligero defecto que si yo tú ya formas parte del creative cloud pues no está dentro de la familia lo puedes lo puedes en bajar en la interfaz para tratarla para comprobar el cómo está el trabajo con ella ya sea diseñando materiales diseñando modelos etcétera pero hay que comprar bueno ya llegamos a nuestro punto ese es el inicio cómo podemos generar entonces estos elementos tridimensionales dentro de photoshop y poderlos vestir con el modelo que el material que nosotros necesitamos manipular la iluminación como tú lo necesites e integrar los integrarlos en un ambiente como lo ves en este caso tengo mi tipografía extruida 3d hay un elemento principal y hay una capa de reproducción que enfatiza sus sombras y sus medios todos sus brillos y sus sombras y medios tonos y están integradas sobre una imagen bien lo primero el el inicio el inicio es que como dije probablemente en vas a tener dificultad se va a trabar tu máquina usando palabras coloquiales cuando vayas a empezar a trabajar con este este tipo de modelos el dije que el menú para poder empezar a traer esos elementos o convertir las capas que ya tienes también en elementos tridimensionales está el menú de 3d y debes de tener activas estas estas funciones si no lo están si no lo están la clave antes de empezar a trabajar radica aquí por favor si estás en mac si estás en mac ubica en tu menú en la parte de los menús en la parte superior la palabra photoshop desde ahí muévete a preferencias aquí si existe una pequeña diferencia entre mac y pc en donde están colocadas las preferencias si es mac lo estás viendo conmigo al frente si es pc entonces tus preferencias van a estar en edición hasta la parte final bien una vez que localizaste preferencias el que necesitamos ver se llama previstas de tecnología si lo tienes en inglés se llama technology previews el comando que estamos buscando ahí lo tienes justo al frente y una vez que lo localizaste ese technology previews vas a entrar a la plataforma y tú debes de tener vas a activar el check para donde dice activar la interfaz nativa para canvas aquí y activa y negativa canvas tú lo vas a tener encontrar como desactivar el canvas nativo desactivar canvas nativo y así es el que hay que darle check ok y si necesitas salir del programa darle quit nuevamente ingresas y debes de tener activas tus opciones para trabajar con 3d ok entonces localizaste preferencias fuiste a technology previews y activaste deactivate native canvas aunque parece un juego de palabras si lo activaste le diste check ok saliste del programa con quit y regresaste muy bien ya que ya que hiciste esa 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 activación ahora sí ahora sí vas a poder seguir trabajando como lo estuvimos haciendo en versiones anteriores dentro de photoshop de una manera muy cómoda ya sea como dije importando elementos o convirtiendo sujetos que formaran parte ya de una composición comencemos con capas que ya tengamos de una manera existente bien en este caso yo voy a hacer mi integración sobre este fondo y este fondo cuando tú quieres crecer con comando te quieres crecer de una manera proporcional oprimiendo shift los elementos desde el centro de tu canvas oprime también alt bien ese es el tamaño que busco para mí para todo lo que es mi composición enseguida tengo dos elementos y voy a empezar con tres elementos en específico y voy a comenzar con la extrusión de ellos en específico comienzo con esta quiero que este sujeto se convierta en una mampara tridimensional vamos ocultando los que no necesitamos para que observes cuidadosamente qué es lo que te va a avisar photoshop photoshop al igual que ilustrador y al igual que otros elementos de la familia de adobe tiene distintas etapas distintos espacios de trabajo propiamente dichos y uno de ellos es el 3d así que una vez que tú tienes el layer preparado para extruirlo es decir para meterlo en un ambiente tridimensional vas a ir al menú de 3d y vas a pedirle el comando que dice nueva malla desde capa new mesh from layer ya sea que lo tengas en inglés o en español los comandos están colocados en el mismo lugar así que debe de decir el tuyo nueva nueva malla desde layer tienes tres opciones nuevamente aquí es donde vamos a poder frecuentar los que ya existen pero en este caso nosotros ya tenemos este es por si nosotros nuestra capa queremos que se adapte a un efecto a un elemento en específico si quiero que sea un cubo por donde está por todos lados cube wrap será mi opción ya lo veremos dame un segundo pero en este caso lo que nosotros necesitamos es que haga una extrusión que me permita ver cómo se extiende mi imagen a partir de este axis z y entonces tú vas a seleccionar nueva extrusión de 3d desde el layer seleccionado esa es tu opción nueva extrusión de 3d desde el layer que tienes seleccionado una vez que das clic debe de aparecer a mí a mí ya no me dio ese aviso porque ya he trabajado con la interfaz de 3d pero no te preocupes si aparece un aviso de photoshop que te indica que estás por entrar al espacio de trabajo de 3d la opción para ti es sí debes de entrar a esta interfaz en donde además de la paleta de layers photoshop activó esta paleta flotante que dice 3d en el caso de que no lo hubiese activado esta paleta de 3d y propiedades que te sugiero que también tengas activa mira aquí está 3d y properties la vamos a necesitar existen en el menú window así como la de layers ya tienes extruida ya tienes extruida esa capa cómo puedo saberlo cómo puedo empezar a navegar y qué tipo de navegación es la que tengo en una interfaz de 3d tú puedes trabajar con la cámara o puedes trabajar con el modelo qué es trabajar con la cámara trabajar con la cámara es que una vez que entraste a esta interfaz de 3d en la parte inferior izquierda debes de localizar tres pequeños íconos ya no es una paleta flotante sino que sobre ese grid esa ese tapete esa retícula que te dejó en perspectiva en la parte izquierda debes de encontrar tres botones junto con el guismo ahí ya te diste cuenta que para para lo que es el mundo de 3d siempre esto es universal esto es universal más allá de photoshop en cualquier programa de 3d la flecha el axis que tú encuentres con el color el tono verde siempre será el axis para y el tono rojo la flecha en rojo siempre será el axis para x y recién acabas de entrar en el axis de z de tal manera que eso es el guismo así se denomina esas flechas que le aparecen al modelo y que también encuentras en la parte inferior izquierda arriba de ellas tienes tres botones de izquierda a derecha el primero me sirve para orbitar la escena no el modelo dije el trabajar con la cámara de hecho si tú te colocas sobre el botón ahí en la parte superior lo debes de ver de una manera muy clara entonces da click da click y vas a ver cómo puedes empezar a acomodar al modelo en base a la perspectiva de la imagen en donde lo necesites trabajar es bastante evidente cómo estoy dando click y esto no sería conforme a la imagen entonces repito das click sobre la esfera en el botón de la esfera y yo puedo acomodar perfectamente mi perspectiva conforme a mi imagen si estamos y si quiero que necesito que funcione como un mupi como una mampara y de ese tipo creo que me parece un poco demasiado extruida profunda ya voy a decir profunda por última vez y se llama propiamente extrusión tan así es que en la paleta de propiedades que te pedí abrir desde ventana teniendo el modelo seleccionado el layer seleccionado que por cierto fíjate cómo en capas ahora ya cambió tiene un pequeño cubito en la parte inferior diciéndome que esta capa ahora ya se comporta de esa manera pues bien en la paleta de propiedades el primer comando que te encuentras el primer slider que encuentras es el de extrusión que tan profunda necesito la extrusión y esa extrusión puede tener también material te diste cuenta que tomó como en consideración a tu a tu imagen pero también extruyó eso quiere decir que esos esos elementos que quedaron como resultado esas caras propiamente que se extruyeron están en gris ya le vamos a cambiar el material antes de cambiarlo déjame decirte que así como se puede orbitar la escena también se puede yéndome al segundo botón al de la derecha al de el movimiento parece la herramienta de movimiento de nuestro Photoshop si tú das click y arrastras también puedes panear propiamente mover al elemento donde lo necesites lo quiero aquí a la entrada lo quiero acá de este lado entonces con orbitar acomodo mi perspectiva y con paneo muevo al sujeto donde lo necesito finalmente la última herramienta es un dolly generalmente al dolly se le conoce como zoom el zoom es el movimiento de la lente y el dolly es el movimiento de la cámara que es propiamente lo que estás haciendo mira qué tan cerca está de la cámara si tú das click y arrastras tu mouse o tu plumilla o qué tan lejano está de la misma cámara cuando seleccionaste el sujeto ahora hablando de esas flechas que me sirven para identificar cada axis la flecha verde la flecha roja y la flecha azul que también por última vez las llamé así son mis axis ese guismo ese elemento del cual parten esas flechas guismo con G y Z también me sirve de manera muy muy práctica para mover escalar y rotar a mi elemento pero ahora ya no la cámara al elemento si digamos que ese ya es el tiro ese es el encuadre que necesito para mi cámara ahora lo que necesito es mover al modelo porque así lo vas a hacer para una composición se pueden mediante ese guismo mediante esa flecha debes de observar que en la parte superior tiene la punta de la flecha esa punta de la flecha te va a servir para mover al modelo en el axis que lo necesites ya sea en Z ya sea en X o ya sea en Y si lo voy a elevar esa es la punta de la flecha el segundo el segundo icono que aparece es un segmento de una curva ese me va a servir entonces para poder rotar mi elemento hacia el momento donde yo lo necesite puedo orbitar mi escena para hacer aparecer el del axis de Y y mira como ese segundo sujeto entonces me sirve para rotarlo bastante práctico y el último el último me va a servir para escalar al modelo únicamente en el axis que yo necesite es decir si quiero que crezca nada más de manera vertical aquí voy a dar click si quiero que crezca únicamente hacia el frente que para eso tienes extrusión ahí das click generalmente lo que haces es hacer tu escala de una manera proporcional si necesitas hacerlo proporcional en los tres axis que esto también es bastante común entonces ubica el cubo que tiene la raíz de las tres flechas el cubo gris que tiene la raíz de las tres flechas si tú das click en ese cubo mira como se puede hacer más pequeño y más grande pero ahora en los tres axis bastante sencillo hasta ahora entonces lo que sabes hacer mediante los botones que están abajo y a la izquierda es orbitar la escena para que se acomode a la perspectiva de mi imagen mover al modelo a donde lo necesite acercarme o alejarme hacia él y también trabajar con mi guismo de posición para cada uno de mis modelos hacia donde lo quiero mover si lo voy a rotar o si lo voy a elevar lo mismo voy a hacer con el resto de mis imágenes si quiero extruir a partir de alguna de ellas fíjate cómo puedo empezar a armar digamos un stand una isla dentro de mi centro comercial sin ningún problema puedes mover al sujeto donde lo necesites puedes ocultar momentáneamente a los que no vayamos a involucrar en ese momento ya vamos a cambiar los materiales de la extrusión de la caja no lo olviden me voy ahora con el Just Do It el famoso claim de la marca hago el mismo procedimiento voy a seleccionar al sujeto me voy a filtros perdón me voy al menú de 3D estaba bajo filtros también pensando en ilustrador estoy en en el menú de 3D y recuerda que seleccionaste nueva extrusión desde un layer seleccionado y de la misma manera ahí lo tienes pero que sucede que sucede le voy a dar comando Z si yo necesito de una de una rápida manera mediante el modelo todavía no toco materiales pero mediante de nada más la topología la piel el comportamiento del modelo necesito que este ya traiga de por sí el Just Do It en todas sus caras ya tiene Photoshop un modelo preparado para ti si esa es la necesidad es menú 3D ahora vas a ir al comando que dice nueva capa desde layer por supuesto teniéndolo seleccionado vas al al menú que tienes en la parte del centro que dice plantillas de malla ahí me quedo unos segundos para que veas a dónde me fui ahora de lo que se trata es que la imagen esté por todos lados en mi modelo y qué modelos tiene qué modelos me ofrece nuestro Photoshop yo quiero un cubo voy a seleccionar un cubo pero ya no un cubo regular ya viste cómo lo formaría ahora quiero un cubo que tenga ese elemento por todos lados y quiero la selección para Cube Wrap repito muy a propósito ahí estoy unos segundos para que te fijes mediante el menú de 3D nueva malla desde layer y luego en plantillas de malla en donde puedo seleccionar los modelos que ya tiene Photoshop Cube Wrap me va a permitir seleccionar un elemento al cual le puedo colocar ese sujeto por todos lados ya tienes ahí dos opciones yo voy a pedirle voy a pedirle la primera por la composición que quiero hacer para mi elemento y ya te voy a decir en donde vas a poder cambiar el material entonces para el mío yo quiero que haga la extrusión como la vimos en un primer momento y recuerda que puedes también rotar tus elementos entonces ya tienes ahí dos que por supuesto que puedes mover al punto donde necesites o manipular como quieras si es que lo necesitas en el mismo lugar más alejado más cercano más a la izquierda más a la derecha de él ahí está tu solución quieres que ambos estén más lejanos ahí tienes uno seleccionas Layer por supuesto que te recomiendo bautizar tus capas este sería Monpara el azul y el siguiente sería Cubo ¿qué sucede? ¿qué sucede si nosotros vamos a jugar a los patrocinadores y queremos involucrar alguna otra marca y vamos a ver de una manera un poco más eficiente estos modelos de los cuales hablo que tienen también ya involucrados en Photoshop porque son muy muy eficientes como esto o como este además de la tipografía claro ¿cómo puedo cómo puedo traer entonces una 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 piel me quedé pensando en cómo nombrarlo aquí en 3D un propio material para este tipo de elementos observa primero genera genera dentro de tu ventana de capas una capa nueva como lo haces en el pie de la ventana de layers ubica junto al bote de basura el signo que tiene el más esa te va a crear una capa completamente vacía una vez que hiciste este paso lo voy a nombrar como lata porque ese es el modelo que quiero traer tiene una una selección de modelos muy sui generis unos primitivos propiamente dichos en donde estaban yo quiero que esa lata ese ese layer que recién acabo de crear vacío se convierta en un elemento tridimensional voy a ir al menú de 3D pido nueva malla desde layer me voy a plantillas de malla y ahí quiero una soda tienes una botella de vino por eso digo que la selección es muy muy sui generis un anillo una pirámide un sombrero una dona y voy a cerrar con cómo puedo también importar los míos bien pues en este caso dije que una soda y ahí tengo mi elemento de la misma manera lo puedo empezar a rotar todo lo que ya viste lo puedo seleccionar y hacer más pequeño pero en este caso quiero que veas la cuestión del material ahora sí involucrémonos con los materiales cómo puedo empezar a cambiar cada uno de ellos ya que tengo este elemento en este lugar ahora quiero que tenga mi propia selección de materiales para involucrar ya esa situación ubica la ventana que tenías abierta propiamente que activó Photoshop por ti que es la de 3D recuerda que si no está la puedes sacar desde el menú de Windows ahí este es este es el corazón de este espacio de trabajo de 3D en los renglones que tiene verás que puedes trabajar su medio ambiente que te va a permitir trabajar su iluminación qué tanta iluminación quiero si quiero alguna foto en específico para mi fondo si quiero trabajar con aspectos básicos de la escena si quiero trabajar con mi cámara si quiero en este caso en específico nuestra soda cuando tú das clic aquí ves aparecer el guismo del que ya hemos hablado pero también verás aparecer los materiales para su etiqueta label etiqueta y cap tapa vamos escogiendo vamos escogiendo un material de qué manera puedo decirle que quiero mi propio material para que este ya te recomiendo tenerlo por separado un JPG un JPG de aproximadamente unos 900 por 900 píxeles si es cuadrado o si está extendido como en este caso unos 1200 por 900 1500 por 900 es a 72 de PIS es bastante recomendable mira yo ya tengo preparada una etiqueta en específico esta sí claro sí claro aquí está la etiqueta que preparé para nuestro video y es Gatorade y quiero que esa etiqueta se adapte a nuestra lata esta etiqueta si yo lo compruebo mediante el menú image image size en píxeles veo que en centímetros pues veo que está bastante bien 32 centímetros por 13 de alto en píxeles tengo 925 por 369 esa es la recomendación no necesitas tenerla abierta yo solo quería mostrar las dimensiones pero sí tenerla salvada entonces me regreso me regreso a mi lata y decía que en la paleta de propiedades seleccionando en 3D a label material debes de ver aparecer esta esfera con esta variedad esta variedad de propiedades no necesitas mover tantas propiedades a quien necesitas ubicar es al ícono del sector que dice base material base color color base es el primero de todos color base si yo pretendiera manejar únicamente un color para mi lata esta sería la opción pero resulta que yo nada más no quiero únicamente cambiar el color yo quiero traer un una imagen que ya tengo preparada para ese efecto vas a dar clic en el ícono que está a la derecha de color base y de toda esa selección que tienes en ese momento de todo ese menú que te aparece ahí vamos a seleccionar reemplazar textura reemplazar textura me permite ubicar cuál es la imagen que necesito y de una manera muy práctica tengo mi lata si quiero un material distinto para lo que es la tapa la tapa y la base selecciono nuevamente en la paleta flotante ahora cap cap tapa en inglés y quiero ver ahora que photoshop me ayude con esa pequeña así como tenía esa pequeña menú de elementos 3D en las que ya venían formadas las mallas la lata la botella etcétera también tiene una pequeña selección de materiales y yo quiero que me muestre esa selección de materiales que tiene photoshop para mis siguientes modelos pues bien si lo que tienes ahora es seleccionado como dije en 3D cap material da clic ahora en el icono de la flecha que acompaña a la esfera aquí justo aquí y ahí tienes una pequeña selección de materiales si tú quieres saber creo que algunos son bastante evidentes si tú quieres saber por ejemplo si trae algunos metales o cristales que vamos a utilizar estos de aquí son metales como puedo saberlo colócate colócate encima de ellos el que dice no texture es porque puedes partir de un nuevo material y manipular lo que tú quieras sobre él pero estos que ya están creados mira como me avisa quién es de qué se trata en este caso tengo un metal un metal que es bastante bastante óptimo para mi lata bastante sencillo ya sabes que puedes acomodar el tamaño que necesites para tu elemento colocarlo en donde sea necesario mediante el movimiento de tus elementos y orbitarlo a donde tú lo necesites muy bien muy bien qué sucede si nosotros queremos extruir tipografía si necesitamos extruir tipografía o parte o parte de algún logotipo vámonos con la tipografía con la tipografía que habíamos abordado en algunos otros videos dentro del canal para algún otro efecto ahí quedó la lección pero vamos recordándolo y también es sumamente sencillo localiza en tus herramientas o da click en la tecla T para que puedas trabajar directamente con él y da click en tu área de trabajo y voy a poner el just do it si tú necesitas cambiar la fuente algo más similar a lo que maneja la marca selecciona arrastra para que puedas seleccionar lo que es el cuerpo de tipografía y en la parte superior de la interfaz de Photoshop es donde tú puedes escoger de izquierda a derecha con qué tipo de fuente trabajar con qué tamaño yo escogí un tamaño no me no me sirvieron el tamaño más grande que tiene Photoshop de tal manera que tú puedes capturar directamente el tamaño que necesites 2000 no quería 200 nada más el color el color en el ícono en el ícono del mismo ya sea en propiedades o en la parte superior derecha ahí puedes cambiar rápidamente el mismo o tomar alguno de los que ya existan en tu área de trabajo cualquiera de tus dos opciones finalmente ya que tienes el cuerpo de texto tú puedes pedirle al menú ahora ahora puedes extruirlo de la manera en la que lo hicimos pero para que sepas en el menú en el menú de tipografía viene en específico esa función extruir a 3D ahora ya supimos que extruir es que puedo mandar ese elemento a esa dimensión en donde reina el axis de Z y también puedo jugar perfectamente con mi tipografía si yo quiero que la tipo tenga algún tipo de alguna algún bisel este esta ventana dentro de properties te sirve para que tu tipografía tenga algún remate dentro de lo que es voy a acercarme un poco a ella miren dije en propiedades además de poder controlar que tan extruida quiero la tipo en donde dice shape presets ustedes pueden escoger distintos remates para su tipografía biseles propiamente dicho yo quiero este bisel y ahí está mi fuente y quiero que se vaya mediante doli un poco hacia atrás bueno para finalizar nuestro video y no abusar de tu atención te agradezco tu visita al canal cómo puedes importar finalmente mallas y de dónde mallas tridimensionales que es como lo vas a encontrar en el ambiente de 3D mallas con doble ahí sí es con doble L no como en mi apellido y te hablo de los formatos que también con los que vas a vas a encontrar este tipo de mallas tridimensionales recomiendo yo recomiendo una página en específico para bajar mallas que se llama archiv archiv 3d punto net aquí lo tienes al frente como archivo en español pero termina lo con e 3d punto net este sitio no te pregunta no no es necesario suscribirte y tiene una galería una galería muy muy buena de mallas tridimensionales de distintos tipos yo ya descargué quiero colocar un elemento un sujeto un elemento humano quiero importarlo ahí en nuestro archivo y quiero una silla tiene una galería como dije bastante buena y también este tiene un pequeño hack para que sepas cómo lo puedes descargar de una manera óptima la malla vamos a escoger a nuestro modelo y no des por favor clic en el botón azul de download que es bastante evidente te va a mandar a publicidad da clic en el icono de la imagen del modelo repito no clic en download en el botón de download vas a dar clic en el icono del modelo y entonces si ubica la palabra download tu navegador debe de registrar que bajó una carpeta zip y hay que abrir la carpeta te dio una clave larga de números pero aquí lo importante es que tú ubiques que dentro de esa carpeta tienes pngs y jpgs que te sirven para lo que son los archivos de visualización y materiales y tienes también una carpeta en donde hay unos archivos que tienen una terminación punto obj de object como si fuera la abreviatura de object o punto 3ds esas dos punto 3ds y punto object es una son formatos globales para las mallas tridimensionales para que se puedan importar en cualquier software de 3d no nada más photoshop en cualquiera vamos a verlo en nuestro caso y así que yo dije que había preparado ya un tipo de descarga como puedes traer esos elementos vamos nuevamente al menú de view y en este caso nuestra opción es el primer comando nuevo layer de 3d pero ahora desde un archivo nuevo layer de 3d pero ahora desde un archivo localiza localiza el lugar en donde hayas descargado a tu elemento y le voy a pedir que me permita ver al 3ds esta paleta que aparece es para decirte en que unidades viene el modelo voy a decirle ok y ahí tengo mi silla sabes que puedes seleccionar al modelo mediante 3d y puedo cambiar las dimensiones de la misma para ubicarla en donde yo la necesite si lo que quiero vamos a dejar un poquito más grande si lo que quieres es cambiar el color recuerda que ya viene dividido de esa manera ya viene dividido de esa manera así que solo localiza tu carpeta en la paleta de 3d y tú debes de ver en properties que se puede ajustar a lo que tú le pidas este es para refracciones y tú puedes escoger directamente también si lo deseas cualquiera de los materiales que tienes en la parte del menú donde los puedo utilizar recuerdas la mampara la primera que extruimos si no lo recuerdas esta de aquí vamos a sacar de la vista momentáneamente nuestra tipografía a esta me refiero vamos a pedirle que se acerque con un dolly y vamos a vamos a pedirle orbitarla vamos a alejarla un poco como puedo pedirle que tenga materiales en las distintas caras para el frente mediante nuevamente la paleta de 3d mira como me dice con mi selección quienes son los materiales que están involucrados en esa extrusión no quiero cambiar su material del frente ni su biselado del frente pero si quiero manipular lo que son sus extrusiones y su parte lateral entonces extrusión material yo le puedo pedir que lo sustituya por alguna de los materiales que ya tiene mi photoshop y puedo pedirle que ese material también aplique si así lo necesito ya lo tengo por los lados esa rejilla transparente si quiero el mismo nike por detrás ahí lo tengo listo si quiero la rejilla por detrás pues entonces voy a seleccionar back y ahí puedo también sustituir ahora tengo la rejilla por todos lados empujémosla a su lugar finalmente si quiero involucrar yo le daría ya hablando un poco de publicidad si voy a tener el diseño de algún stand de alguna isla algún elemento humano con esto finalizamos y cómo podemos renderear hacer render de toda nuestra escena o de cada uno de los modelos si tú necesitas ir viendo cómo luce cómo puedes cambiar también la iluminación antes de su render puedo importar finalmente un modelo que nos haga sentir identificados y a este sujeto también le puedo dar ahora aprovechando los materiales que tiene el modelo su propia su propia apariencia para su cabeza seleccione materiales 3D y ahí puedo seleccionar todo el ambiente que necesite en su cuerpo puedo pedirle que reemplace la textura y él y él tiene todos los materiales que forman parte de ese elemento si lo que necesito es su cabeza pues entonces voy a la parte superior reemplazo mi material y ahí también tengo la cabeza de Philip Puedes acomodarlo en la posición que lo necesites con el tamaño que lo necesites y si sientes que Philip en este caso está muy oscuro ya sé que muy grande pero ahorita quiero que veas el entorno de iluminación si sientes que Philip ahí está muy muy oscuro ahora vamos a manipular nuestra iluminación tanto la imagen que queremos de fondo como la posición y la intensidad de la luz para eso en la paleta de 3D selecciona el comando de environment es el primero de todos en environment si tú necesitas cambiar el color de la luz ahí tienes la opción para poder ir cambiando si tú lo que necesitas yo recomendaría un tono medio un gris viene en color negro un tono gris sería bastante óptimo y tú puedes cambiar el color mira cómo aparece la iluminación sobre mi modelo si yo quiero cambiar perdón deseleccione environment si yo quiero cambiar la posición de la luz entonces lo que voy a hacer es dentro de mi ventana de 3D en los botones que tengo en la parte superior identificar el que tiene la apariencia de foco es muy muy evidente en la parte superior tú lo debes de ver porque en tu interfaz se activa este icono parece parte del sistema solar la esfera del centro representa la luz la esfera pequeña es para que tú tomes a la misma y puedas cambiar de posición hacia donde quieres el elemento y eso funciona para cada malla digamos que yo hubiera querido cambiar la iluminación para la tipografía mira como tengo el mismo caso pero ahora la luz está jugando sobre la tipo ya no sobre philip si que necesitamos hacer ahora necesitamos integrar finalmente toda nuestra escena tú puedes ir realizando pruebas de render con cada uno de tus modelos estábamos trabajando con philip y a philip le dijimos que ya nos queremos salir del entorno y queremos regresar a nuestro espacio regular modificas modificas tu composición como bien lo viste ya a lo largo del video en donde quiero acomodar mis elementos quién está en relación a quién base a su composición y para finalizar y sacar toda la misma composición como tú la necesites ya en forma de steel lo más recomendable de render lo que vamos a hacer voy a seleccionar ya los elementos como dije modificarlos a donde tú los necesites y qué es lo que vamos a hacer ahora para generar un render para cada uno de los elementos por ejemplo si veo que está muy luminoso philip en la paleta de 3d en la parte inferior de la paleta tienes un cubo enmarcado con una pantalla ese es el clic para el render del modelo en particular si tú das clic en él en la parte vas a ver que unos puntos unas líneas punteadas en tono azul se activan sobre tu interfaz está generando el render y photoshop te indica en la parte inferior izquierda cuánto tiempo va a durar ahí me dice que son 4 minutos con 12 segundos y me indica el porcentaje con el que va avanzando ahí yo puedo si yo quiero detener en cualquier momento el render únicamente da clic a la tecla escape en la parte superior izquierda de tu teclado sea mac o pc tienes escape y entonces puedes regresar para corregir el elemento que tú quieras si en ese caso la luz te pareció muy elevado entonces puedes trabajar ya directamente con la misma y cambiar los atributos como tú lo necesites recuerda la clave está en el manejo de tu escena mediante propiedades y 3D es que tanta luz quiero que le llegue no quiero que sea tan intenso adelante una vez que quedas satisfecho con la iluminación de cada uno de ellos como puedo generar el render de toda la escena nuevamente selecciona tu paleta de 3D el renglón escena y tienes en la parte inferior derecha de la paleta de escena 3D tienes nuevamente el botón de render ese botón de render ahora va a tomar en consideración a todos los elementos que tengas en la misma dependiendo el tiempo de render va a depender del procesador y de la tarjeta de video que tengas en tu equipo en el mío como estás viendo el tiempo en la parte inferior son 3 minutos no los voy a tomar ahora del video una vez que hayas terminado con tu composición la forma de llevarte todo el trabajo la forma de exportar un JPG es finalmente una imagen optimizada acceso al menú archivo exportar y salvar para la web eso me va a dejar una imagen con tonos brillantes y un peso muy ligero para la misma imagen exportar salvar para la web y aquí tengo mis distintos formatos web la parte superior derecha puedo escoger un GIF puedo escoger un JPG puedo escoger un PNG ese es ese es el trabajo de 3D dentro dentro de Photoshop por supuesto que si has visto otros de mis videos aquí también puedes animar puedes animar tus elementos y puedes animar tu escena no lo voy a incluir en este video pero si alguien los ha checado en la línea de tiempo tú puedes trabajar con cualquiera de las pistas de los elementos y entonces poder animar posiciones opacidades luces materiales mallas que serán parte ya de otro tema muchas gracias gracias